muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal de majota chicos vamos a seguir con los partidos de la jornada 7 partido de santos laguna ante juárez que unos santos que han perdido a carlos acevedo dos meses lesionado pobrecillo a ver la verdad que mucha pena porque es un jugador que de verdad siento que está infravalorado debería de ser muchísimo más valorado de ir a la selección todavía no lo sigue llamando el tata los medios no le dan tanto bombo como si deberían darle es una pena dos meses lesionado va a estar acevedo pero veremos cómo trabaja santos con la ausencia de acevedo vamos a ver vamos a ver vamos a ver y juárez que tiene que espabilar ya o sea estamos ya en la jornada 7 de a poco se va viendo mejoría en ellos pero es que necesitan ya resultados o que viene en corto no la que ha tenido la que ha tenido doria la que ha tenido y doria buf mal defendido por parte de juárez muy mal defendido vaya hueco eh vaya hueco habían dejado en el primer palo tiene que regularse un poco más por vale hasta la no hombre no hombre qué manía es que de verdad nunca voy a cansar de decir esto es que qué manía de tirar desde ahí ya no lo entiendo le pegó ya la pelota pero no no lo entiendo no lo entiendo de verdad no sea sinceramente no lo entiendo en el norte de guerrero es un poblado vale doria uff que pelotazos si no pones el estómago duro y demás como han dicho te quedas sin aire durante unos segundos o sea es horrible la sensación bueno 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 como te la has jugado ahí bueno como la seguir jugando bueno como como te la has jugado macho como te la has jugado y se la sigue jugando juárez pero vamos a ver pero 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 madre mía madre mía qué ganas de sufrir eh qué ganas tenéis de sufrir pero 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 a dónde va pero qué hace pero qué intenta con ese recorte ahí madre mía el tuca la que la bronca bueno que jugador bueno bueno iba muy trastabillado ya él había hecho falta pero escúchame la vez ahí ya es falta ahí ya es falta y ahora sí he intentado seguir pero escúchame qué necesidad hay de intentar regatear ahí es que no entiendo reclaman mano eh y eso es falta porque creo que si hay un contacto no la han dejado de seguir la deja de seguir en diálogo con la gente del bar seguramente a ver vamos a ver aquí está él sabe que hay que jugar con la cabeza pero sí que la toca con la mano eh sí que la toca con la mano pero esto es interpretable además está muy cerca por eso es interpretable porque la mano no o sea la tiene despegada pero no tanto y le viene de y le viene de es que no sé es que es esto por las nuevas normas wow qué paradón o sea hay toque pero es eso le creo que la tiene muy como muy pegada no la tiene pegada del todo pero la tiene muy pegada wow qué golpeo le ha faltado bajar un poco eh pero el golpeo era muy bueno la intención era muy buena aún así había estado ahí bien Hugo momento 0-0 eh segunda parte a ver Santos se ha visto mucho más en la ofensiva eh Juárez Juárez prácticamente se ha defendido de los bien ahí Hugo bien ahí Hugo esto me ha gustado aquí ha estado muy bien Hugo sinceramente aquí ha estado muy listo pero eso eh la primera parte Juárez básicamente ha aguantado los arreones que estaba tirando Santos o sea Santos ofensivamente ha sido mejor uy buah amarilla esquivel buah no es una patada si 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 no es es una acción fortuita es un lance del juego falta amarilla y ya está uy buah uy buah esa es durísima eh esa ha sido durísima tú eh hola la ha podido lesionar tú al mudo no uy buah es durísima la ha podido lesionar no sé si os fijáis en el tobillo no sé si os fijáis en el tobillo eh eso es roja esto es roja Dios es pero roja eh buah escúchame no tiene nada que decirle al árbitro que reprocharle no tiene nada que reprocharle o sea no 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 es durísima ojo que golazo que golazo como la ha dado también hay que decir completamente solo libre de marca bueno no libre de marca no lo que pasa es que la ha ganado eso es otra cosa que se ha anticipado muy bien al defensa que golazo que golazo lo que pasa es que se ha anticipado al defensa no lo ha dejado en todo momento ponerse delante de él que bien lo ha hecho pues uno cero eh uno cero uno cero y aquí jove macho que me pasa con la voz es que es de buena mañana eh ya van en los dos que he grabado en el del Toluca Pumas y ahora en este que madre mía vale que buen recorte no esto aquí no hay nada no ahí no hay nada no 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 ves ahí no hay nada ahí no hay nada ahí no hay nada que pasa no el hueco creo que están fuera de juego buena jugada pero creo que estaban fuera de juego pero el pase al hueco era él desde el principio iba en carrera ya iba en carrera vale tiene que retrasar eso es que bien que bien que pared más buena uff esos centros son muy peligrosos eh centro raso fuerte fíjate eh la toca por los pelos Hugo la toca por los pelos Hugo no me parece no me está pareciendo que está haciendo mal partido me está pareciendo que está haciendo un buen partido eh adiós el golazo que iba a ser pero a qué velocidad ha ido eso a qué velocidad ha ido ese disparo que se ha quedado clavado uff wow que pase otra parada de Hugo pero uff uff al límite eh al límite se rechace al límite el rechace wow que trallazo tú no sé a qué velocidad habrá ido eso pero era imparable era imparable eh lo ha repelido no ha repelido el larguero no 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 escúchame dentro de lo que cabe para ir perdiendo Juárez 1-0 me está pareciendo buen partido el de Hugo eh uy como lo ha ganado es que en defensas tienen muchas carencias mira ves fíjate Hugo ahí o sea ha venido vale ha venido ahora el 2-0 pero es que Hugo ha hecho todo lo posible fijaros y toca el balón pero los defensas están muy lentos no no hay química entre ellos no hay compenetración no se están entendiendo no se hablan parecen que no se hablan yo veo muchas carencias defensivas y es por esto sinceramente el 2-0 es culpa de la defensa 100% el 2-0 este reflejado del resultado es por la defensa porque de verdad que Hugo González en este partido sí que tengo que decir que ha estado bien ha estado bien ha sabido leer las jugadas y demás pero Santos ha estado muchísimo mejor en líneas generales apenas es que apenas ha tenido trabajo el portero suplente de Santos victoria más que merecida no sea lo siento por los que sois de Juárez pero es que el Tuca no está dando bola tecla y sobre todo veo unos fallos defensivos muy gordos así que nada chavales si os ha gustado el vídeo dejad un like dejad un me gusta comentad que opináis del partido como veis a Santos Juárez no sé suscribiros para más contenido activo el like para notificaciones muchas gracias a todos los suscriptores a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta otra gente y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo